¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de GNG. En esta ocasión vamos a hablar de Red Rising, un juego diseñado por James Tegmaier y Alexander Smith. Este juego está inspirado en las novelas por Pierce Brown, las cuales no he leído, pero aún así vamos a ver de qué va este juego. En Red Rising vamos a estar jugando cartas al tablero y tomando cartas del tablero para tratar de mejorar nuestra propia mano y hacer que valga más puntos de victoria al final del juego. Al mismo tiempo vamos a tratar de estar fortaleciéndonos en diferentes puntos como la flota de naves, nuestra influencia en el instituto o coleccionando helium, unas roquitas rojas. Todo esto simplemente para conseguir más puntos que los demás jugadores, pero vamos a ver cómo se juega Red Rising y volvemos con mis pensamientos finales. Lo primero que tienes que hacer es a cada jugador darle una de estas tarjetas de identidad que va a darles su color y una habilidad especial que más adelante veremos cómo se obtiene y escoger a alguien que sea el primer jugador a menos de que esté la casa de Apolo en juego cuyo uno de sus poderes es que ellos tienen el primer y último turno haciéndolos el primer jugador. Una vez que cada jugador tenga su loseta de identidad va a recibir una mano de cinco cartas y podemos comenzar el juego. La manera en que vamos a jugar Red Rising es muy sencilla. Vamos a elegir una de las cartas de nuestra mano y la vamos a colocar en alguna de las cuatro pilas de descarte. Vamos a suponer que la juego aquí y en ese momento voy a resolver la habilidad de la carta que acabo de jugar. Esta habilidad la puedes identificar con el iconito de la carta y la flechita para arriba y una vez que hayamos jugado la carta tenemos que escoger una de cualquiera de las otras tres pilas de descarte de donde no jugamos, tomamos la carta, la agregamos a nuestra mano y resolvemos la habilidad de la pila de descarte de donde tomamos la carta. Cada una de estas pilas de descarte tiene una habilidad diferente. En Júpiter simplemente vamos a avanzar nuestra nave en el track de flota la cual al final del juego nos va a dar diferentes puntos de victoria. Si nada más lo movemos en un espacio obtenemos un punto al final del juego pero si lo llevamos hasta el número 10 obtendremos 43 puntos de victoria. Si tomamos la carta de la casa de Marte simplemente tomamos una de estas gemitas y cada una de estas vale 3 puntos al final del juego. Si tomamos del instituto lo único que vamos a hacer es tomar uno de nuestros cubitos y lo vamos a colocar en el instituto buscando tener mayoría. Al final del juego quien tenga la mayoría va a ganar 4 puntos por cada uno de sus cubos el segundo lugar 2 puntos por cada uno de sus cubos y finalmente el tercer lugar solamente un puntito. Y la última pila de descarte donde podemos activar habilidades va a ser la casa de luna en donde obtenemos el token de soberano, lo ponemos frente a nosotros este token vale 10 puntos al final del juego para quien logre mantenerlo y al mismo tiempo va a permitir que activemos la habilidad especial de nuestras casas. Las habilidades de estas losetas de jugador están relacionadas con cómo funciona el juego por ejemplo la casa de Diana te permite poner cubitos en el instituto la casa de Marte te permite tomar Helium entonces cada uno de nosotros va a tener una habilidad diferente cuando recibe el token de soberano incluso si tomas una carta de luna y el token de soberano ya está contigo solamente resuelves la habilidad ya no es necesario que vuelvas a tomar el token porque ya está frente a ti. En dado caso de que ninguna de las opciones te agrade siempre puedes tomar una carta cerrada del deck de cartas y en ese caso simplemente vas a tirar el dado y obtener lo que dice en lugar de activar una de las habilidades. En dado caso de que tu mano te gusta y no quieras jugar una carta en el tablero simplemente puedes hacer la acción de reclutar en donde tomas una de estas cartas la revelas, la pones en alguna de las casas y activas la habilidad de dicha fila de descarte. Así vamos a continuar hasta que suceda una de dos cosas. Cuando cada uno de los recursos de puntos llegue a 7 es decir que un jugador tenga 7 de los Helium que otro jugador tenga 7 cubitos en el instituto y que otro jugador haya llegado a 7 en el track de flota. Cuando esas tres condiciones se cumplan se acaba el juego. La otra forma en que el juego puede terminar es si un mismo jugador cumple con dos de esos requisitos. Es decir que tenga 7 o más Heliums frente a él y al mismo tiempo tenga 7 cubitos en el instituto o 7 en el instituto y haya llegado a 7 en el track de naves. Cual sea la situación, con que se cumpla una de esas dos cosas se termina la ronda y comenzamos con el puntueo final. Como pueden ver lo más importante del juego van a ser las cartas. Entonces para entender cómo funcionan vamos a conocer la anatomía. En la parte de arriba van a estar los puntos de victoria que vale esta carta. Es decir, esta al final del juego vale 15 puntos, esta vale 10 y así. Del lado izquierdo vamos a obtener dos informaciones tanto el color de carta que es importante para algunas otras como algunas interacciones con otros personajes. En este caso sabemos que este personaje quiere estar con este personaje de aquí y no quiere estar con este otro. Esta partecita de aquí ya la comentamos es la habilidad que obtienes al momento de jugar la carta en el tablero y estas son puntuaciones que podemos obtener adicionales o al mismo tiempo perder puntos. En el caso de Eevee lo que quiere hacer es gana 15 puntos adicionales si está con Darrow y menos 15 puntos si está con Mikey. Otro icono que tenemos que tomar en cuenta es este del triangulito. Lo que significa es que esta habilidad se va a llevar a cabo si está en nuestra mano durante el final del juego. En este caso esta es una de las habilidades de las cartas grises que se pueden tratar como si fuera de cualquier color. Una habilidad similar son las cartas naranja las cuales obtienen el nombre que nosotros le queramos dar. Esto sirve porque hay muchísimas cartas en el juego y no siempre va a salir la carta que necesitas. Entonces para obtener el bono por ejemplo de esta carta que necesita estar con Darrow a fuerzas si no encuentras la carta de Darrow porque cada carta es diferente en el juego al menos puedes obtener una naranja y transformarlo en Darrow para poder cumplir la bonificación de esta carta. Entonces las cartas grises podemos transformarlas a cualquier color y las cartas naranja cualquier nombre permitiendo hacer algunos combitos muchísimo más fáciles de obtener durante el juego. Entonces para la puntuación final tomaríamos en cuenta las habilidades de fin de juego de cada carta los puntos de victoria que obtenemos ya restando o sumando lo que tengamos que hacer los puntos que obtenemos por la posición que ya hemos quedado en el track de naves tres puntos por cada una de las gemas rojas que obtengamos o los helium diez puntos si tenemos el marcador de soberano los puntos correspondientes al instituto dependiendo de si quedamos en primero, segundo o tercer lugar y finalmente vamos a obtener menos diez puntos por cada carta superior a siete que tengamos es decir, si tenemos nueve cartas vamos a perder veinte puntos. Esto porque hay algunas cartas que nos van a permitir obtener más cartas superando el inicial de cinco. Y eso es todo al final del juego el que tenga más puntos de victoria va a ser declarado el ganador en dado caso de que haya un empate el jugador que tenga el token de soberano es el ganador y si los jugadores empatados no tienen el token de soberano entonces van a compartir la victoria y así es como se juega Fred Rising. Bueno, primero que nada quiero decir que no he leído las novelas así que no sé qué tan bien se traslade la temática al juego puedo ver pequeños guiños en donde un personaje no va a funcionar si el otro está presente pero hasta ahí llega la temática para mí pero a lo mejor si tú ya conoces la novela y estás familiarizado con los personajes te va a ser más fácil entender o identificar algunos de los combos presentes en el mismo y bueno, quiero decir que el juego la verdad me gusta bastante me gusta muchísimo más que Fantasy Realms sin embargo no quiero decir que sea un juego perfecto voy a decir algunas de las cosas que creo que pueden ser problemas para algunas personas lo primerito que quiero resaltar es que durante las primeras partidas vas a tener mucho tiempo muerto esto puede ser por parálisis por análisis de los jugadores en que hay un montón de cosas que puedes estar haciendo no saber qué carta jugar en qué pila de descarte cuál activar al mismo tiempo el tiempo muerto puede ser simplemente la gente leyendo las cartas cada carta tiene información cada pila de descarte tiene información y al mismo tiempo puedes ver todas las cartas que hay en cada pila de descarte entonces en lo que se familiarizan con cómo se juega el juego con la información que tienen en sus cartas en lo que piensan en alguna estrategia los primeros turnos e inclusive yo diría que el primer juego sí va a estar muy pausado y no lo tomes como referencia para lo que realmente dura el juego sin embargo pues sí vas a tener esta experiencia por la que no hay una forma fácil de pasar otra cosa que creo que le perjudica el que esté basado en una propiedad intelectual es que a fuerzas quisieron meter las 14 facciones es decir los 14 colores con los que vamos a estar jugando y esto se traduce en que va a haber algunos colores que no van a salir tan fácil de los cuales hay menos creo que el juego se hubiera beneficiado teniendo dos o cuatro facciones menos creo que hubiera fluido muchísimo más fácil desde luego están las cartas que funcionan como comodines las naranjas o las grises si no me equivoco que te den acceso a cualquier nombre o cualquier color pero esas cartas las vas a estar peleando muchísimo al mismo tiempo de las cartas que te permiten estar aumentando tu mano ojalá hubiera un poquito más de cartas que te permitan tener más de cinco durante el juego porque quien tenga más mano muy seguramente va a tener una gran ventaja sobre los demás de igual forma si tienes menos mano es muy difícil que te recuperes tendrías que enfocarte muchísimo en las otras tracks por eso recomiendo bastante que si vas a jugar Red Rising juegues con la regla que ya no es regla casera sino que en el mismo sitio de Stonemaier la mencionan en donde cualquier carta que vaya a hacer que un jugador se quede con menos de cinco cartas que es la mano inicial no tiene efecto sobre ese jugador eso te protege y te deja claro que siempre vas a tener una mano de cinco eso sí si ya tienes seis o siete no te salvas de que te quiten esas cartas por el número de facciones que hay la aleatoriedad con la que vas a repartir en las pilas de descarte y al mismo tiempo tu mano inicial realmente es un juego en el que va a haber mucho azar por este mismo azar alguien recibe una mano de cinco cartas que ya está prácticamente lista es decir empieza a funcionar entre sí la mano y no hay mucho que el tablero le ofrezca al jugador en ese caso las cartas de la pila de descarte no se vuelven tan atractivas y se vuelven turnos muy lentos y muy repetitivos para ese jugador en el cual la mejor jugada que puede hacer es simplemente tomar una carta del deck y ponerla en alguna de las pilas de descarte para empezar a sumar puntos de alguna otra forma que no sea su mano sin embargo eso hace que se vuelvan interacciones repetitivas y al mismo tiempo aburridas una vez que ya lo juegas más te das cuenta de que vale la pena arriesgar jugar una de las cartas que a lo mejor te quitan cinco puntos pero tener una que te da seis ya que al no haber cartas ni combos tan explosivos el hecho de que una carta te dé tres o cuatro puntos adicionales si hace que sea muchísimo más valiosa que alguna otra carta y finalmente lo último que quiero destacar son las facciones de inicio o los roles que recibe cada jugador realmente sirven como ayuda para que te empieces a enfocar de que si te toca la casa verde sabes que tienes que ir al instituto la casa roja tienes que ir por las gemas sin embargo no son tan impactantes y creo que hay algunos que son hasta menos interesantes que otros realmente todo el juego de Red Rising está en las cartas y en los combitos y lo que puedes estar haciendo y tomando decisiones entre qué jugar y qué conservar y con eso vámonos con las cosas que sí me gustan porque eso es de algo que quiero hablar y empecemos con las opciones que ofrece Red Rising realmente creo que es un juego muchísimo más estratégico que por ejemplo Fantasy Realms en donde vas a tener que estar pensando en qué carta jugar dónde jugarla y de dónde tomar la carta esto lo menciono porque es lo que más disfruto de Red Rising esa decisión entre quiero jugar esta carta porque la habilidad está muy buena y me va a ayudar pero al mismo tiempo quiero conservarla porque me da los puntos que necesito Red Rising una vez que la gente lo sabe jugar es realmente un juego rápido tampoco es tan rápido no creas que en 20 minutos lo vas a terminar pero sí es un juego que puedes jugar dos o tres partidas seguidas una vez que ya lo entienden y que se disfruta porque Red Rising también es un juego que premia la experimentación al principio vas a encontrar combos muy básicos es decir los más obvios que prácticamente son lo de las cartas doradas si alguien junta cartas doradas va a obtener un buen de puntos no hay mucha estrategia en eso y eso se agradece porque los jugadores nuevos no van a tener que pelear tanto si tienen acceso a las cartas doradas sin embargo una vez que empiezas a experimentar y te das cuenta que hay algunas cartas plateadas que funcionan con rojas algunas cartas verdes que funcionan con moradas y así vas a encontrar combitos muy divertidos y que cuando logras que funcionen son muy buenos y precisamente esta parte de que sea un juego que puedes jugar varias veces seguido y que te permite experimentar es la razón por la que me gusta tanto el modo en solitario el modo en solitario en Red Rising es muy bueno el automa no es nada invasivo y como estás jugando nada más tú nadie te está presionando que aceleres tu turno y tienes toda la libertad de estar experimentando carta con carta y con los combos que además vas a ir encontrando la verdad Red Rising no me gustaría tanto si no tuviera el modo solitario tan sólido que tiene realmente lo disfruto muchísimo y es lo que ha hecho que me termine de enamorar de este juego y bueno ese fue Red Rising si ya lo jugaste comenta aquí abajito que te pareció si no lo has jugado que piensas del juego que impresiones te da deja tu comentario aquí abajito y no olvides dejar manita arriba suscribirte activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo donde estamos que estamos jugando y nos vemos hasta la próxima GNG GNG Gracias por ver el video.